Entonces el proceso era muy, sobre todo con el tema este de los ratings, en Cuba no se trabaja por rating, yo en Cuba hacía un programa una vez a la semana, trabajaba cuatro veces al mes, tenía tremendo salario por trabajar cuatro veces al mes, aquí vine con un buen salario trabajando todos los días y ganando lo que no iba a ganar en Cuba el resto de mi vida, de verdad, porque eso me ayudó también por supuesto. ¿Cuánto fue el contrato? ¿Lo puedes decir hoy? Sí, un millón. ¿Un millón? Sí, un millón por cuatro años. Nunca, nunca lo había confesado, jamás en la vida, pero el señor Romay Romay por cinco años me hizo un contrato de un millón de dólares, entonces eso me daba la oportunidad a mí de vivir desahogadamente y sobre todo darle a mis hijos un futuro mejor, como es lo que estoy haciendo. Ya entiendo por qué Rolex sigue ahí. Fíjate que esos acordes no fueron de música, fueron de nervios. Fíjate que esos acordes no fueron de música, fueron de música, así que esos acordes no fueron de música.